El mismo ingeniero Macri reconoce allí que el traspaso se iba a hacer en el Congreso de la Nación. Posteriormente, no sabemos por qué motivo, comenzó a lanzar esta versión de que el traspaso y los atributos presenciales quería recibirlos en la Casa Rosada. Frente a esto, obviamente, toda la discusión que hubo acerca de una u otra cuestión relativa a dónde debía hacerse, nosotros seguimos entendiendo que eso es una disposición constitucional, que está en la Constitución, no es voluntad nuestra modificarlo ni cambiar absolutamente ninguna de las pautas constitucionales al respecto. Al mediodía estuvimos más de dos horas, prácticamente acordamos todos los detalles relativos a los temas de seguridad, protocolares y demás que tienen que ver precisamente con el traspaso. Aquí le hicimos una propuesta que se la vamos a acercar a ustedes, tanto el doctor Pinedo como el secretario general del ingeniero Macri manifestaron que debían consultarlo con el ingeniero Macri. La propuesta, ahí nos enteramos de que ellos habían iniciado una acción judicial con una medida cautelar, sorprendentemente, la verdad que nos llamó la atención de que vinieran a la reunión, por un lado a conversar con nosotros sobre este tema y por otro lado nos enteramos allí de que habían presentado una acción judicial. Ustedes saben que en horas de la tarde hay un fiscal, el fiscal Vilelo, que ha determinado, por lo menos en un dictamen, está resolvido la doctora Servini de Cubría, de que el mandato presidencial finalice el día 24 a las 0 horas. El día 9. Perdía, el día 9 a las 0 horas. El día 9 a las 0 horas. Ante esta circunstancia, obviamente la Presidenta de la Nación, a pesar de todas las acciones a las cuales ha sido sometido ante todo este tiempo de acusaciones infundadas, de acciones por parte de la justicia, no se va a exponer nuevamente a que con este dictamen de fiscal, este mismo fiscal u otro fiscal, la acuse a la Presidenta de usurpación de títulos viniendo a las 12 a hacer entrega del mando. ¿Qué va a ser que va a estar en la justicia? Déjenme terminar, déjenme terminar. Por lo tanto, ante este dictamen del fiscal, de que dice que el mandato termina a las 0 horas del día 10 o a las 24 horas del día 9, la Presidenta no puede concurrir 12 horas después a hacer entrega de un mandato presidencial cuando hay un fiscal que ha determinado de que ya su función ha concluido. A nosotros nos parece que esta actitud del ingeniero Macri y de su equipo de seguir insistiendo en dimes y diretes, en utilizar a la justicia, meter a la justicia para resolver ese tema, es lisa y llanamente sembrar o poner una cortina de humo para los verdaderos problemas que tienen los argentinos, con los cuales lo está sometiendo este gobierno. Por eso damos por concluida esta discusión, damos por terminado este debate. La Presidenta de la Nación en estas condiciones no va a asistir al Congreso y esperamos que el Presidente asuma cuando él entienda que debe asumir. Además alertamos que con este dictamen de este fiscal 12 horas los argentinos van a estar sin autoridad, no va a haber Presidente en la Argentina con este dictamen de las 0 horas hasta las 12. Esto es de una gravedad institucional tremenda, gravísima. Esto, entre esto, déjeme terminar, entre esto y un golpe de Estado es muy poco la diferencia, porque significa directa... No, estoy diciendo que entre esto, que un juez diga o intente modificar un artículo del Código Civil y que un juez o un fiscal diga cuándo termina el mandato de un Presidente y un hecho de que vengan con los tanques a sacar a un Presidente, bueno, la verdad que a mí me lo hace recordar, no sé si es lo mismo. Una fuerza política hizo campaña promoviendo el diálogo, suspende la reunión, recurre al Poder Judicial para que el Poder Judicial le prohíba a la Presidenta de la Nación concurrir a la jura del Presidente electo. Es una cosa única, salvo que, o por algún modo, no quiera el ingeniero Macri no quiera tener una foto al lado de la Presidenta de la Nación. Él fue quien habló de la foto de la Presidenta poniéndole la banda y bueno, parece ser que lo asesoraron de que esa foto no le conviene.